Hola, buenos días. Bienvenidos a todos y muchas gracias por su presencia en esta sesión en la que hablaremos del sistema de liquidación directa o nuevo sistema CRETA. Mi nombre es José García y pertenezco al grupo de expansión de negocio y al equipo de sistemas de gestión. Les voy a presentar a mi compañero Enrique Brotons, que es consultor del equipo de sistemas de gestión y va a ser el ponente de esta sesión de trabajo. Por mi parte, voy a hacer un breve recorrido por las áreas de trabajo de EFOR. En primer lugar, encontramos el departamento de soluciones de software para todos aquellos aspectos o áreas donde los paquetes estándar del mercado no llegan o cuando se precisa de la conexión específica con soluciones de terceros. Ahí es donde entraría este departamento y podríamos hacer un software completamente a medida de ustedes. Marketing online, todo lo que son estrategias de reconocimiento de marca, cambios de imagen, todo lo referente a nuestra posición en la red con el apoyo de un equipo de marketing con gran experiencia. El entorno de páginas web para potenciar su empresa desde la web con la creación y o modificación de las ya existentes. Entonces, orientado es siempre a obtener la mayor presencia posible y la mejor visibilidad de ustedes para sus clientes, tanto presentes como futuros. Departamento de sistemas, donde los entornos de hardware de la compañía, el soporte, el mantenimiento o el crecimiento del mismo, supone una obligación de la empresa actual. Bien, pues desde nuestro departamento de sistemas tenemos capacidad y experiencia para abordar todos estos puntos, así como para personalizar las soluciones para cada uno de los casos. Hosting profesional, soluciones globales de hosting, housing, servidores virtuales, copias remotas, todo ello evidentemente a la medida de sus necesidades. En cuanto a sistemas de gestión, tenemos la consultoría e implantación de soluciones CRP, CRM, siempre con un estudio personalizado para cada caso y es desde este área donde realizaremos el webinar de hoy. En cuanto a formación, cursos a medida, obtención de certificaciones, planes de formación, etc. Podrían ser formaciones online, in situ, tanto en sus instalaciones como en las nuestras, en nuestras aulas y siempre con la mayor comodidad y efectividad para las necesidades de cada empresa. Y por último, soluciones en la nube. Somos especialistas también en soluciones de este tipo. Según sus necesidades, por favor, consúltenos, porque cada una tiene una manera de llevarse a cabo. Y ahora ya sin más, y agradeciéndoles de nuevo su presencia, doy paso a mi compañero Enrique Brotons, quien les conducirá a través de este webinar. Buenos días, soy Enrique Brotons. Muchas gracias, José Luis. Estoy tomando ahora el control de la presentación y voy a procurar durante unos minutos introducirles en estos cambios que surgen a raíz de este nuevo sistema de liquidación directa de las cuotas de la seguridad social. Este cambio que fue obligatorio a partir de la ley 34 de 2014, de 26 de diciembre, y con el que se pretende mejorar la gestión liquidatoria y recaudatoria de los recursos del sistema. A raíz de esta nueva norma, pues cambia el sistema de liquidación de cuotas y aparecen unos nuevos conceptos ligados a él que más o menos configuran cómo se va a tratar esta situación a partir de ahora. El proyecto que lanza estos cambios es denominado CRETA, control de recaudación por trabajador, y lo que fundamentalmente produce es un cambio en el modo de hacer el procedimiento habitual de cumplir con las obligaciones de la cotización de los trabajadores, pues da unos pequeños giros. Se pasa de un sistema de control de recaudación por cuenta de cotización a un sistema de control de recaudación por trabajador. También se pasa de un modelo de liquidación automática, o sea, que el propio obligado hacía la liquidación y la mandaba a la tesorería, a todo lo contrario, es decir, ahora es la tesorería la que realiza los cálculos y la que factura las cuotas a la empresa. En estos cambios, como digo, el modelo de facturación es revolucionario, puesto que de alguna manera nosotros lo único que hacemos es proporcionar a la Tesorería General de la Seguridad Social aquella información de la que no dispone, la que ha variado, para que efectúe los cálculos precisos y nos envíe la factura de las cotizaciones correspondientes. Esto, como digo, surge con el objetivo de reducir los errores, errores que daban lugar a deudas y recargos en algunos casos, también, y entre comillas, la carga administrativa, porque mejora la recaudación. En el ámbito de la Seguridad Social seguramente sí, que baja la carga administrativa. Yo no soy partidario de afirmar lo mismo en el lado de los obligados a cotizar, puesto que ya veremos que aumenta el número de ficheros y trámites a realizar hasta que se cierran las liquidaciones. Si todo va bien, pues sí, es rápido y puede resultar efectivo, pero si hay alguna discrepancia, entonces el proceso se complica un poquito. Aumenta la seguridad jurídica. Esto es radical, puesto que antes nosotros calculábamos las liquidaciones en base a lo que nos decía nuestro programa de nómina y enviábamos esa liquidación y, claro, si había algún error, pues luego no lo sabíamos de antemano. Ahora, por así decirlo, al hacer los cálculos, la Seguridad Social, esta nos envía sus cálculos y nosotros podemos confrontarlos con los que el programa nos ha hecho y validar o no validar esta liquidación. La administración telemática en este caso se potencia absolutamente. Ya sabemos que la Seguridad Social es un pionero en la utilización de los sistemas telemáticos para la revisión de datos. Ya en los tiempos anteriores a Internet implantó el sistema red con aquellos modems que se conectaban cuando tenían la petición y se podía convertir tu PC en un terminal de la Seguridad Social y hacer los movimientos de afiliación y todas las operaciones que en aquel momento estaban disponibles. Eso fue revolucionario y pionero en la administración pública y hoy en día con este sistema Creta intenta dar un paso más hacia la innovación y hacia la administración electrónica. Como digo, se producen cambios. Los cambios los podemos visualizar en esta diapositiva donde vemos que en el anterior sistema, el sistema de liquidación, autoliquidación, FAN, las empresas con sus programas de nóminas calculaban las liquidaciones en base a las bases de cotización, las cuotas, las situaciones de cada trabajador, aplicaban ellas mismas en esa liquidación las compensaciones que tenían que aplicar y las bonificaciones y mandaban esta información a la tesorería que luego respondía y confirmaba esas liquidaciones. Con el nuevo modelo vamos a estar trabajando para conciliar nuestra información de cotización con la que dispone la tesorería. Y hasta que no llegue ese momento no podremos cerrar lo que es la liquidación de cuotas. Vemos que aparece un nuevo concepto también, unos cuantos nuevos conceptos, porque los periodos de cotización se fraccionan, se fraccionan por tramos, es decir, como hemos hablado, el nuevo sistema de liquidación directa establece un cálculo de liquidación a nivel de trabajador. Es decir, las cuotas resultantes en el recibo de liquidación de cotización será la suma de las cuotas de los cálculos a nivel de trabajador. Esto a su vez introduce una modificación interesante y es que se pueden entregar liquidaciones parciales, la tesorería puede recaudar parcialmente las cuotas que surjan de aquellas generaciones que no se puedan cerrar totalmente cuando se acaben los periodos. Todo esto es a través de la comunicación de una serie de ficheros que más adelante veremos. Como digo, el cálculo de las cuotas lo hace la tesorería. Ya nuestro programa de nóminas, bueno, lo único que podrá hacer será replicar ese cálculo de manera que nosotros podamos confrontar si la información calculada o el resultado de los cálculos de la tesorería coincide con los nuestros y si no, tendremos que informar a la tesorería de aquellos cambios que tenga que hacerse en su base de datos para que el resultado coincida. Por lo tanto, el proceso en cada periodo tendrá que basarse, en principio, en la información que la tesorería tiene a través de lo que hemos comunicado ya a los servicios públicos de empleo, al fichero general de afiliación, al Instituto Nacional de la Seguridad Social, a las mutuas, con toda esa información la tesorería ya conoce y las bases de cotización del mes anterior, la tesorería conoce la información que se va a tener en cuenta en ese cálculo y a no ser que nosotros no le enviemos modificaciones de esa información, ella va a calcular en base a esto. Por lo tanto, para que se realice un cálculo correcto, tenemos la obligación de comunicar en plazo aquellas modificaciones que tengan que tenerse en cuenta de las bases de cotización, de las horas a tiempo parcial, del importe de formación continua, coeficientes de ERES, en fin, toda esa información que pueda variar del mes anterior al mes a liquidar y que deba conocer la Seguridad Social por nuestra parte en ese momento y que no haya sido comunicada previamente con movimientos de afiliación o con partes de alta modificación o baja de IT o cosas de estas. ¿Vale? El cálculo de la liquidación es por trabajador. La información que debemos transmitir tanto para hacia la tesorería como la que recibiremos en la relación nominal de trabajadores es siempre por trabajador. Nosotros deberemos mantener siempre un control riguroso del estado de afiliación de cada trabajador para que los tramos en este caso y la información de la que disponga la Seguridad Social para hacer el cálculo de las liquidaciones coincida con la que nosotros tenemos. Esta modalidad de calcular la cotización a nivel del trabajador da lugar a que se permita hacer liquidaciones parciales. Como he dicho antes si finalmente cuando se acabe el periodo obligatorio para hacer la liquidación no se han podido calcular todos los empleados pues se podrán entregar liquidaciones parciales y dejar dijéramos los otros empleados los que no se han podido calcular pendientes. Aparece la cotización por tramos los tramos en este caso se corresponderán con todos aquellos se corresponderán como mínimo con el periodo de liquidación es decir un trabajador tendrá al menos un tramo que irá desde la fecha de inicio del periodo de liquidación o su fecha de alta en la empresa hasta la fecha de baja del trabajador o fecha de final del periodo de liquidación. Ese será el tramo o dijéramos mínimo a partir de ahí pues surgirán los tramos que sean necesarios en cada trabajador y por lo tanto nosotros tendremos que mantener al día toda la información necesaria que haya que transmitir para que estos tramos sean correctos y estén bien informados en el fichero general de afiliación y puedan a la hora de obtener la relación nominal de trabajadores coincidir con los que nosotros tenemos en el programa es imprescindible por tanto como digo que la información de altas bajas modificaciones se comunique en tiempo y forma a la segunda vía social el procedimiento bueno hay que decir que en este caso la liquidación aunque estamos en un modelo de facturación por parte de la tesorería nosotros somos los que instamos el proceso ¿de acuerdo? entonces las empresas tenemos que mandar o solicitar la liquidación ¿vale? en esto hay una fase previa por así decirlo en el momento en que seamos avisados de que vamos a empezar a trabajar en pruebas con el sistema nuevo de liquidación directa tendremos que poner al día por así decirlo nuestra información con lo que la tesorería tiene y entonces esto se puede realizar a través de una solicitud de trabajadores y tramos podemos solicitar como digo este fichero de trabajadores y tramos para que tengamos la misma información que tiene la tesorería y si hubiera discrepancias podamos solucionarlo pues comunicando movimientos de aplicación pertinentes o toda aquella información que haga que coincidan los datos que obran en poder de la seguridad social con los que nosotros tenemos en el programa de nóminas una vez que hemos solucionado este punto de partida ya empezaría lo que es el sistema habitual o la rutina que se va a producir a partir de que empecemos a trabajar con el sistema de liquidación directa la rutina va a consistir fundamentalmente en solicitar después del cálculo de la nómina y en plazo oportuno la liquidación a la tesorería de la seguridad social ¿cómo haríamos esto? pues esto lo vamos a hacer lo podemos hacer de dos maneras o bien comunicando las bases un fichero que se llama un fichero de bases haciendo la comunicación de un fichero de bases en los cuales le indicaremos a la seguridad social empleado por empleado qué bases de cotización han cambiado con respecto al mes anterior ¿vale? y qué cambios hay en cada trabajador con respecto al mes anterior para que los tengan en cuenta en el cálculo o tal podemos iniciar este proceso también con una solicitud de borrador ¿de acuerdo? de la liquidación si ha habido cambios o si tenemos por ejemplo empleados que son diarios que cada mes su base de cotización varía pues nos vemos obligados a hacerlo siempre a través de este fichero de bases ¿vale? comunicando las bases las horas los días ¿vale? pero si somos una empresa que tenemos empleados mensuales y no ha habido cambios podemos solicitar el borrador replicando o pidiendo que se replique las mismas bases de cotización que se tuvieron en cuenta el mes anterior para la liquidación ¿vale? cuando recibe la tesorería esta información nos enviará la respuesta oportuna esta respuesta estará compuesta por un fichero de respuestas en el que vendrá si la información transmitida por nosotros o nuestra solicitud se puede atender o si ha habido errores y a continuación si se puede atender pues recibiríamos lo que se llama la relación nominal de trabajadores donde se detallan todos los trabajadores con las bases de cotización los días las horas la información de cada trabajador y el recibo de liquidación de cotización en borrador para confirmar por nuestra parte también podemos recibir un documento con el cálculo de la liquidación ¿vale? este documento es informativo y lo que haría sería lo podríamos visualizar para ver cómo se ha calculado esa liquidación por qué concepto se va a cotizar y que suma todo una vez que tenemos esto así nosotros ya tenemos que el paso siguiente sería confirmar confirmar esta liquidación confirmar esto se confirma a través de dos maneras o bien mediante el cargo en cuenta o bien mediante pago electrónico pago electrónico es la manera de hacer el pago del recibo de liquidación de cotizaciones en cualquier entidad colaboradora y el cargo en cuenta pues es indicarle a la tesorería una cuenta bancaria donde queremos que nos haga el cargo de las cotizaciones qué pasa si hay errores si hay discrepancias o errores entre la comunicación de bases que hemos hecho y la respuesta que de la información que obra en poder de la tesorería tenemos empieza el plazo para poder corregir y conciliar esas diferencias si estos errores se deben a que no hemos comunicado algún movimiento que debiéramos haber hecho de afiliación pues es el momento de ponerse al día de comunicarlos y de volver a enviar de nuevo esa solicitud de borrador o esa comunicación de bases ¿vale? en el momento que la volvamos a enviar volveremos a recibir esa respuesta con esa relación nominal de trabajadores y entonces volveremos a acotejar la respuesta de la seguridad social con la información de nuestro programa de nominas de manera que una vez que coincidan ya podremos dar por buenos esos borradores que ha enviado confirmarlos y procederá a la liquidación como hemos dicho pues es importante resaltar que nosotros el autorizado es el que insta el procedimiento para la facturación o para la creación de la liquidación los plazos son hasta el penúltimo día del mes de recaudación eso ha cambiado es decir hasta las 23.59 del penúltimo día de la recaudación tenemos tiempo para solicitar la liquidación es importante saber que en cada comunicación que hagamos hacia la tesorería se transmitirá únicamente aquella información de la que no dispone la tesorería los bases tramos coeficientes a tiempo parcial que hayan cambiado solo hay que remitir la información de aquellos trabajadores que han sufrido variaciones con respecto al mes anterior y los efectos de la presentación se producen cuando se pueda calcular cuando ya la información esté conciliada en ese momento la tesorería comprueba esa información y con carácter previo a la generación del recibo pues ofrece un borrador de los cálculos como os he hablado hay unas fechas concretas que son el día 24 y el día 28 a partir de las cuales la tesorería empieza a hacer liquidaciones masivas de todos aquellos borradores que ya se puedan que se puedan calcular es decir que estén liquidados que sean completos y que no haya errores entonces de oficio empezará a hacer las liquidaciones sin perjuicio de que el empresario pueda solicitarlo esto de forma anticipada la actualización de los cálculos se puede producir hasta el día como hemos dicho hasta el penúltimo día del momento de cierre del proceso de liquidación la corrección de errores pues tenemos lo mismo tenemos de plazo hasta el día 28 del mes porque a partir de ese momento ya la tesorería con la información que obre su poder emitirá una liquidación es importante recordar que es necesario para iniciar el proceso que se solicite la liquidación que los errores se pueden corregir hasta el penúltimo día de presentación y que los autorizados pueden conocer el cálculo antes de que se emita el recibo de liquidación se puede consultar o bien telemáticamente a través del Sintra del sistema del sistema red o a través del documento solicitando el cálculo de la liquidación a través de remesas la clave de éxito de todo este proceso es que los datos sean correctos importante resaltar que hay una modificación de plazos en el nuevo sistema el plazo de presentación de liquidación y el plazo de reglamentar de ingreso no es coincidente el plazo de presentación de liquidación termina como digo el penúltimo día hábil del mes siguiente al mes liquidado y el plazo de ingreso es igual que en el sistema anterior hasta el último día para el ingreso de las cuotas hay que tener en cuenta y esto es una novedad que se conoció que entra a partir de este mes de abril que solo se admitirán liquidaciones con cargo en cuenta hasta el día 20 del mes siguiente es decir todas aquellas liquidaciones que se cierren se confirmen los borradores posteriores al día 20 ya tendrán que hacerse efectivas mediante el pago electrónico bueno todos estos cambios que en teoría van a proporcionar una mejora en la administración a nivel de los usuarios o de los obligados pues yo creo todo el contrario porque ya estamos viendo por ejemplo que surgen nuevas funcionalidades en el sistema red que implican nuevas rutinas o obligaciones nuevas en el proceso cotidiano de la cotización en el sistema red que es todas aquellas operaciones que se pueden hacer online conectándonos a la web del sistema red en la seguridad social pues aparece la posibilidad de solicitar el borrador de la liquidación online la posibilidad de solicitar la confirmación del borrador online la posibilidad de solicitar rectificación de liquidaciones el servicio de consulta de los cálculos de los distintos cálculos a las distintas solicitudes de borrador que hayamos hecho el servicio de anulación de liquidaciones el servicio de obtención de recibos de liquidación el servicio de solicitud de cuota a cargo de los trabajadores el servicio de cambio de modalidad de pago y el servicio de obtención de duplicados de la relación nominal de trabajadores y del recibo de liquidación de cotización solicitud de confirmación también se puede hacer online aparece una aplicación nueva para instalar en nuestros sistemas que será la aplicación Siltra esta aplicación Siltra sustituye a la que hasta ahora estábamos usando que era la WinSuite en la gestión y envío de ficheros y el tratamiento de validación de los mismos con esta aplicación todas estas nuevas funcionalidades o la mayoría de las que se podía hacer online se hacen también a través de remesas de ficheros aparte de seguir gestionando con esta aplicación Siltra en sustitución de la WinSuite los envíos ya que hacíamos de afiliación o envíos a links de partes de alta confirmación y baja tendremos que gestionar con esta aplicación los envíos de solicitud de borrador los envíos de bases los envíos de consulta de cálculos los envíos de confirmación todo este seguimiento del estado de las liquidaciones por remesas lo podemos hacer con esta aplicación además de poder obtener también con ella pues duplicados en papel o visualizar de la relación nominal de trabajadores los documentos del cálculo de la liquidación y los recibos de liquidación de cotización todos estos cambios son un reto para los fabricantes de software nosotros a partir de ahora tendremos que preocuparnos para que nuestras aplicaciones de gestión de nóminas incorporen estas novedades legales pero como vemos aquí resulta que hay un trabajo nuevo que va a consistir fundamentalmente en conciliar la información de cálculo de que dispone la tesorería de la seguridad social con la información de cálculo que hemos tenido en cuenta en nuestro proceso mensual de nóminas ¿de acuerdo? y en este caso el reto para el programa de nóminas va a ser en trabajar de una manera coordinada con una estructura similar a como lo hace la seguridad social de tal manera que toda esta nueva clasificación o disposición de la cotización por trabajador y por tramos se replique en nuestro programa de nóminas para poder hacer una comparación efectiva entre la información que recibamos de la tesorería en la relación nominal de trabajadores y los documentos de cálculos de liquidación y la que dispone nuestro programa de nóminas o sea que no basta con que nos permita el programa pues solicitar los borradores enviar ficheros de bases solicitar trabajadores y tramos y hacer todos los ficheros que por remesas permite el sistema el sistema creta el tratamiento de la cotización sino que además tendrá que hacerlo de una manera lo más efectiva posible para que la supervisión sea sencilla y segura en este caso se recomienda pues el obtener o disponer de un gestor de procesos un gestor de procesos que facilite el tratamiento masivo con control total sobre cada la liquidación que podamos iniciar el proceso de una manera masiva para todas aquellas cuentas de cotización que tenemos que gestionar en el programa de nóminas y que no perdamos en ningún momento el control de que en qué estado se encuentran esas solicitudes qué respuestas se han obtenido si hay errores en qué momento estamos de subsanación de los mismos y si se pueden ya confirmar o no esos borradores entonces tener una visión ágil y controlada de todo esto va a ser fundamental para no volvernos locos con este nuevo sistema Creta proporcionar una trazabilidad como digo de toda la información que hay en las liquidaciones y en los resultados de cálculo relación nominal de trabajadores con la que hay en nuestro programa de nóminas también y aquellas herramientas que nos ayuden a visualizar y comparar las discrepancias de una manera ágil que desde la misma pantalla donde por ejemplo pueda estar lloviendo el contenido de una respuesta de una relación nominal de trabajadores donde me indican que en un tramo o de un trabajador hay un problema hay una discrepancia y yo pueda ver en un lado por ejemplo lo que me envía la señora social y en otro lado lo que resulta de los cálculos que yo he hecho en mi programa de nómina y entonces a partir de ahí pues poder entrar directamente desde esa pantalla a la opción de programa de nómina que me permita informar automáticamente y corregir estas discrepancias para si es necesario volver a comunicar volver a comunicar desde ahí la información que se tenga que tener en cuenta desde la señora social para que estos cálculos coincidan y al final se pueda validar y confirmar el borrador desde nuestra experiencia con la implantación de software específico de nóminas y con la información que disponemos estamos aquí en disposición de poderles ayudar a resolver cualquier inquietud y cualquier necesidad que pueda surgir a raíz de estos cambios y sin nada más que decir agradecer vuestra participación y pongo a disposición de los participantes el espacio de preguntas y respuestas si quieren que aclaremos algún aspecto concreto y si no pues muchas gracias y hasta la próxima gracias